¿Qué es la pandemia? ¿Qué es la pandemia? ¿Qué es la pandemia? Mira, uno siempre quiere volver a su país más en estos momentos que uno tiene que estar encerrado, estar en su casa y es obvio que uno quiere estar con la familia pero nos toca estar acá, luchar desde acá estar encerrado, quedarnos en casa y bueno, espero que todo el mundo haga lo mismo y se pase rápido esta pandemia Mira, eso es un tema delicado que se habla entre los clubes entre los capitanes de los equipos creo que se está resolviendo, hay que hablarlo bien pero lo que todos elijan va a estar bien porque es un momento delicado y creo que hay que apoyar entre todos No todavía nada, no han comentado pero bueno, esperemos pronto resolverlo y nada con motivo de esperar que pase toda esta situación ¿Qué es la pandemia? ¿Qué es la pandemia? Yo creo que ha afectado mucho porque sabemos lo que significa el fútbol para todos más acá en México también y nada, hay que estar tranquilo esperar, como digo, pasar esta cuarentena hacer lo que nos dicen y quedarse en casa nomás y como digo, esperar que pase todo esto que pronto vamos a volver a las canchas Tenemos ahí unos entrenamientos personalizados por el PF así que cada uno estamos haciendo nuestras cosas en casa corriendo en la caminadora haciendo ejercicio, pero bueno manteniendo como podemos hasta que pase todo esto La verdad estamos cerca de la punta es un torneo que todavía le quedan muchas fechas así que no sabemos cuándo se reanudará pero bueno, una vez que se reanude tenemos que estar tranquilos hacer las cosas como veníamos obvio que tenemos cosas para mejorar y pero sabemos que somos un equipo que si pelea puede dar mucho y yo creo que se van a dar los resultados cuando volvamos y y y y y y y y y